Vaquero, Demar González, va para arriba, ya ha salido del descenso y tiene otra pinta bien diferente a la que tenía hace un mes. Bueno, de momento José Mario Vaquero ha sacado siete puntitos y eso le ha dado un poco de respiro a la Real Sociedad. Es que incluso en la única derrota que tuvieron, la imagen ya fue buena. De todas formas, quizás por cómo se desarrolló el juego ayer, lo más justo igual hubiera sido un empate, porque el Racing también tuvo bastantes buenas oportunidades y fue un partido bastante igualado. Además era la octava victoria de la Real Sociedad en casa y tercera consecutiva del Racing de Sanader que se mete también en problemas, por supuesto. Y sobre todo el estado de forma de Mar González que ya marcó en el Bernabéu, que volvió a marcar aquí. ¿Cómo la engancha? ¿Cómo la engancha? ¿Cómo tiene que frenar justo para...? Primero la quiere atacar para no darle tiempo, al contrario, pero ve que no puede hacerlo porque no tiene postura. Entonces la espera... Un golazo, ¿eh? Y cuando el jugador está en estado de gracia, sale todo y fíjate dónde ha mandado ese balón. Combinación Pinilla-Antoñito, salvo riesgo. Pero el Racing, como vamos a ver, como estamos viendo y vamos a seguir viendo, ha tenido, o bueno, tuvo, mejor dicho, buenas ocasiones. Y acabó volcado sobre la portería de riesgo con Aguate en campo contrario.